Carolina, linda mujer En el sueño yo pensaba que ella me amaba, no más a mí Pero al despertar recuerdo, no he conquistado su amor por mí Carolina, cada vez que yo te miro, de mi alma sale un suspiro Porque te quiero, porque te quiero Carolina, de mí no te compadeces No importa que tantas veces diga te quiero, diga te quiero Cuando miro a Carolina, como camina por la ciudad Todo el cuerpo se me enchina, se ve divina, es la verdad Cuando Carolina me habla, me roba el alma en realidad Y mi corazón tortura esa linda criatura con su mirar Carolina, cada vez que yo te miro, de mi alma sale un suspiro Porque te quiero, porque te quiero Carolina Carolina De mí no te compadeces No importa que tantas veces diga te quiero, diga te quiero, te quiero Carolina 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 Estás en mis pensamientos Y siempre estás en mis sueños Porque te quiero, como te quiero Carolina Cada vez que yo te miro, de mi alma sale un suspiro Porque te quiero, porque te quiero Que te quiero, porque te quiero Que te quiero, porque te quiero, porque te quiero